Bueno, señora, señor, es momento de hacer un enlace vía Skype hasta Miami, Florida, Estados Unidos, con la doctora Moore, la doctora que todos amamos, queremos y adoramos. Ella es autora de muchísimos libros, ella ha ayudado muchísimas almas y hay muchísimas personas que están en dificultades de pareja y además es terapeuta de parejas, de verdad que es un honor entrevistarla. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Ay, a ti las gracias, mi Cindy, un abrazo grande con todo mi cariño y sabes que la vez pasada estábamos hablando de en qué casos no volver con el ex o la ex, pero te tengo primero una estadística para que la gente entienda la magnitud del problema. Después de tantos estudios sobre con qué frecuencia las parejas quieren volver con los exes, tenemos que las dos terceras partes, presten atención, las dos terceras partes, o sea la mayoría, de aquellos que se separaron después de dos años, por razones que vamos a llamar menores, y luego voy a explicar cuáles son las razones menores, esas dos terceras partes quieren volver con el ex o la ex. My God, o sea, bastante. Uf, todo el mundo quiere volver con el ex o la ex. Pero por qué, doctora, por qué va a arriesgarse algo nuevo. Ajá, pero lo que pasa es que, como dicen en este refrán un poquito antiguo, pero que todavía es válido, uno siempre imagina que todo lo pasado fue mejor, ¿no? Por ejemplo, la gente anhela otras épocas de su vida, épocas donde había más unión familiar, épocas donde los niños estaban más pequeños, épocas en las que tal vez era más fácil la parte económica de la vida en pareja. Entonces, como todo lo pasado trae esa sensación de haber sido mejor que el presente, entonces la gente, como te decía en el anterior programa, vuelve a la memoria selectiva a resaltar todo lo bueno que tuvieron con esa persona. Y si la razón por la que se separaron es considerada menor, o sea, no una relación de peso, una razón de peso como el adulterio, las adicciones o la violencia doméstica, pues entonces uno se pregunta, ¿por qué nos separamos? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué nos seguimos juntos? ¿Te das cuenta? Doctora, pero por ejemplo, este es un ejemplo muy típico de los latinos, no puedo clasificar que todos son así, pero por ejemplo, un hombre de cualquier nacionalidad, para que no me vea con tendencias, es infiel, es infiel, es infiel, es infiel, es infiel, o una mujer es infiel, es infiel, es infiel, y ya llega de repente, y no, ya, ya pasa un año sin hacer eso, y la persona se dio cuenta que sí, ¿será la oportunidad o es riesgoso? Bueno, si ha pasado un año practicando la fidelidad, o sea, tratando de cambiar sus hábitos, porque la fidelidad es también un hábito, no solamente es una virtud, es una práctica. Entonces, cuando uno se acostumbra a un estilo de vida donde la fidelidad es parte esencial, va a ser muy fácil ser fiel, porque hay una costumbre que te mantiene repitiendo las acciones, que ponen límite a todo aquello que podría ser tentador y llevarte a cometer una infidelidad, tú misma pones los límites, y como te has acostumbrado a eso, pues perfecto, no vas a ser infiel. Pero, ¿qué pasa con la persona que en vez de poner límites, daba carta blanca a todas las posibilidades de ser infiel, y se soltaba, soltaba las riendas, y era infiel a diestra y siniestra? Pues esa persona con un año de tratamiento intensivo podría tener una mejora, pero atención, con tratamiento, porque si regresa a ti después de un año y dices, bueno, un año que he hecho un esfuerzo sobrehumano porque mi fuerza de voluntad ha mejorado, y le preguntas, ¿y tú solo has hecho el esfuerzo sobrehumano? ¿No has tenido ningún tipo de ayuda? Sí, yo solito. No le creas. No va a poder. ¿Y cuál sería el caso de que sí debes de poner, que sí debes de aceptar a tu ex? ¿Cuáles serían los sí? Sí, como decíamos, razones menores. La primera razón menor es la razón más burda, por no decir otro término más fuerte, que ponen muchas parejas para separarse, que es incompatibilidad de caracteres. Y lo pronuncian así cuando van a divorciarse, se lo dicen al juez, y figura en los papeles de divorcio. Razón del divorcio, incompatibilidad de caracteres. Bueno, en realidad eso es una especie de burla, porque ¿qué persona es compatible con otra a nivel de temperamento, o de carácter o de personalidad? Muy pocos, muy pocos son compatibles. La mayor parte son diferentes, y debido a que son diferentes, van a tener roces, porque uno tiene un temperamento melancólico, la otra tiene un temperamento sanguíneo, por ejemplo, y se juntan porque se atraen. Ella es muy activa y él es pasivo, y entonces hay una especie de balance, y al principio, ¡puff! Perfecto, porque ella siente que con él tiene estabilidad, y él siente que con ella tiene vida, energía, y todo lo demás. Pero cuando pasa un tiempo de estar casados, o viviendo bajo el mismo techo, llega un momento en que ella se aburre de verlo a él, como así, siempre con ese letargo, con esa pachorra, como decimos los peruanos. Y él se aburre de verla a ella, hiperactiva, hiperquinética. Ay, esta mujer me tiene harto, dice él, porque lo cansa. Entonces, ahí se produce la supuesta incompatibilidad de caracteres, que estuvo ahí presente desde un principio, estaba clara desde un principio, pero todo depende del cristal con el que se mire. Entonces, en este caso, si esa fue la razón del divorcio, claro que pueden volver, siempre y cuando hagan terapia de pareja, y aprendan a negociar, a resolver conflictos, a aceptar que el otro es diferente, a aceptar que el otro, inclusive se puede equivocar y fallarnos, ser más condescendientes. Esa es la base. ¿Y habría otra excepción a la regla para regresar con la persona? Sí, claro que sí. Tenemos varios casos en los cuales tú puedes decir, ah, fue una causa menor la de nuestra separación. Vamos a poner el caso de los familiares que rodean a esa parejita. Muchas veces se separan por culpa de los suegros. No sabemos de qué bando, si los suegros de ella o los suegros de él, pero los suegros o inclusive los hermanos de uno de los dos, ¿no? Entran a tallar con los chismes, la comidilla, las quejas, las intrigas, y terminan desuniéndolos. Cuando la pareja debe reconocer que después de Dios nada ni nadie más importante que esa otra persona, tu esposo o esposa que elegiste para caminar el resto de tu vida. Entonces tú debieras decirte, ok, mi padre, mi madre, puede ser que tenga razón en algunas cosas, pero no puedo seguir lo que me diga mi papá o mi mamá, como si yo fuera una niña. Si yo estoy casada o casado, yo tengo como adulto el derecho de decidir libremente, sin escuchar opiniones ajenas. Entonces cuando quieren volver, y a pesar de que los familiares pudieran estar en contra, tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano por hacer más sólida su propia relación primero y aprender a decir no a los estímulos externos. Vamos a dar un ejemplo concreto, que la mamá de él le diga, ay sí, porque tú debieras divorciarte de esa mujer porque no sabe hacer nada en la casa, no cocina, no limpia, no hace nada, no sirve. Y entonces él le podría responder, mamá, me disculpas, pero yo no me casé para tener una cocinera o una empleada doméstica. O sea, que la coloque en su lugar, te das cuenta, de manera polite, diplomática, pero que él la ponga a la mujer como primera, su prioridad en su vida. Después de Dios, un hombre casado debe poner a la esposa en segundo lugar. Ay, qué difícil eso, doctora, porque a veces, ya sea hombre o mujer, ponemos a la mamá, al papá, casi casi en el mismo nivel que Dios. Y eso está muy mal, y eso está muy mal. Para eso uno no se debe casar, y no importa la edad que se tenga, porque esto puede suceder inclusive a los 20, aunque ya los millennials no se están casando, se casan mucho más tarde, pero siempre debemos decir, la ley de la prioridad del matrimonio dice que después de Dios, nada ni nadie más importante que mi cónyuge. Otra razón menor por la que la gente se separa es la distribución de las tareas domésticas y el problema de la falta de tiempo para dedicarle a la relación. Por ejemplo, están trabajando los dos y llega ella del trabajo y encuentra que la casa está hecho un desorden porque encima tienen niños pequeños, la empleada doméstica se va porque no se va a quedar a dormir en la casa y hace lo que puede, pero no lo hace todo. Y ella llega y ella siente que tiene que hacer un montón de cosas en la casa que cuando llega el esposo, él no hace nada. Él llega de trabajar y se sienta a ver su televisión, ahí con su control remoto porque dice que está cansado, pero ella también está cansada. Entonces comienza a producirse un distanciamiento emocional entre los dos y como ella se siente tan explotada en este ritmo, ya no responde como amante y como ella ya no responde como amante, él se siente desechado, desplazado, rechazado, olvidado y entonces él se va enfriando más y más y más. Y en lo que se van distanciando por esta situación coyuntural, llega un día en que dicen ya no quiero nada más contigo. ¿Cuándo? Todo eso era externo, han podido solucionarlo, han podido conversarlo, han podido buscar ayuda. Esas son razones menores. Y si hay posibilidad de reconstruir la relación, de restaurar el matrimonio, se debe intentar. Doctora, por eso, gracias a Dios, existe usted para ayudarnos en este tipo de situaciones. Se necesita un mediador, alguien neutral para ayudar a tantas relaciones que pueden ser salvables, pero a veces nos vamos a los extremos y qué difícil es a veces, doctora. Bueno, si yo quiero una cita con usted o cualquier persona del teleauditorio quiere una cita con usted, o bien hay alguien también que quiera adquirir su nuevo libro, ¿cómo podemos adquirir su nuevo libro, doctora? Ah, sí, el nuevo libro está bellísimo para iniciar el año. Se llama Amanecer con Dios. 365 mensajes para establecer un puente con nuestro creador. Esto que ven aquí, esta raya que ven aquí, es que este es el libro que se llama El Draft, como especie de machote, le decimos en español, ¿no? Que es como El Borrador, pero ya está listo el libro para que se lea. Y fíjense qué bonito. Cada día tiene una o dos páginas, de manera que, por eso está salido tan gordito, ¿no? Porque tiene 600 páginas de 365 días del año. Lo pueden pedir en mi página web, ladoctoraamor.com, y se los enviamos a Canadá o al país donde se encuentren, a la ciudad donde se encuentren. Y también los invito a visitar ladoctoraamor.com para que vean mi club de solteros cristianos, que es una gran alternativa también porque tiene su versión virtual. Y para terapias, me mandan un mensaje por WhatsApp al 1-305-332-1170. Doctora, muchas felicidades por ese libro. Yo sé que vienen muchos libros más. Qué admiración tengo por usted. De verdad que usted hace la diferencia. Gracias por esa entrevista y hasta la próxima. Hasta pronto. Los quiero mucho. Un abrazo con el corazón. Gracias por todo. Hasta la próxima. Y bueno, señora, señor, hay que adquirir ese libro y hay que buscar a la doctora Amor si necesitamos terapia de pareja. Vámonos a un corte y volvemos. Les estamos presentando Teleritmo B.